al tema de seguridad, sin más explicación por todo lo que implica esta palabra seguridad que a todos nos aqueja y todos añoramos por la inseguridad que precisamente vivimos todos los días lamentablemente en esta ciudad de Tijuana. Voy a mencionar a quienes integran este presidio antes de cualquier cosa. También cabe mencionar porque aquí se reconoce todo el esfuerzo de quienes han logrado este gran trabajo, es un gran equipo y bueno, este foro es coordinado por la Coordinación General Licenciado Carlos Atilano. ¿Dónde está? No lo veo. Humildemente se encuentra allá. Muchas gracias por esta convocatoria. Sí, siempre preocupado para aportarle un poquito más a la campaña como Coordinación General. Al ingeniero Marco Antonio Mercado también por todo el esfuerzo que siempre está detrás, pero hay que reconocerle también todos los esfuerzos. Siendo entonces este primer foro temático, explico un poquito la dinámica. Además de escuchar todas las ponencias de los expertos en la entrada, se encuentran por ahí enseguida de una bocina varias tarjetitas en blanco con sus plumas para que todos ustedes nos puedan hacer llegar dudas, inquietudes, propuestas, todo lo que les inquiete en tema de seguridad. Para que entonces ya en la presentación general del plan de gobierno del candidato Arturo González, serán escuchadas todas sus voces. Les pedimos también que en esas tarjetas pongan la forma de contactar, pongan su nombre para darle el debido seguimiento. Bueno.